¡Llegó el Santiago Vinca en un diario, sí o no ingeniero Esteban Taraja! Y en memoria a la señora Gladys Quintana, que desde el cielo nos ilumina, sin llorar Floreno Leonardo, que la vida sigue su curso. Y cada uno con su parejita, bailando está Víctor Galarza, Iván Dionisio, Carola Jurao y familia, Frida Asensio, Richard Galarza. En el barrio Chanchas Guayacachi, como baila Ángel Quispe y Teodora Pareja, ¡Vamos, vamos! Señora Rubi Candioti Cuba y esposo, Alfredo Maiz Morales, por Guantabelita, la Tierra del Mercurio. ¡Un aguateadito más! ¡Martina de los Andes! ¡Una baila marijosa! ¡Una baila marijosa! ¡Lugos! ¡Mucha, ¡Mucha, pan India! ¡Lugos! ¡ком 무�anías! ¡Helatar y Y cómo se baila en Cerro de Pasco Alegría Albino, Arana y Esposa Así Coyo Chávez En Vico Aguante, aguante, aguante Aguante con vos amados Emiliano Diseño Y Señora Ercidia Malma Una volcetita Y como llora el saxo de Edison Yone Rojas Quierro Vamos a bailar Como en el barque del mandaro Chacatán, mozzi, mozzi Bala con la punta, tira con el brazo Chacatán, mozzi, choña, mozzi Desde el corazón del pueblo de Aoray Con amor y cariño Para Zacarías Mendoza, Anita Porras Yadis, Jacqueline, Anita Porras ¡Qué rico Chacatán! ¡Cómo baila Eder Blancas Rojas! Y esposa Enaria Maita de Blancas en Acoya ¡Allá va, allá 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 va Lleva, 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 Alberto Cayo y Rosa Mamani en Alancay. No te quedes, Alfonso Barotinco y Blanca Madrueño en la tierra soleada de Ica. ¡Qué rico! ¡Cómo baila Enrique Tacamones Mandarachi, Jesús Mandarachi! Mi esposa Celia Tabarena, ahí viene trayendo las cintas, Mila Mandarachi, Chutupoma, el Tragadero. ¡Pamilito por la lenta! ¡Pamilito por la lenta! ¡Puja que me vaya! ¡Puja que me vaya! ¡Puja que! ¡Puja que! ¡Puja que! ¡Puja que! Señora Norma, Esteban e hijas, Jessica, Yanina, Jose, Jonathan y Carlos Osorio.